A priori, nada. Doña Leticia es una mujer 16 años más joven que Isabel Pantoja. Sin embargo hay algo más que las une. Doña Leticia es reina consorte, mientras que Isabel Pantoja es la reina indiscutible de la copla, y ambas además de tener un origen plebeyo, son mujeres independientes económicamente hablando. Pero esto no es todo, hay algo más real que las une. El Real Sitio de Aranjuez, Doña Leticia ha visitado Aranjuez, junto a su marido el rey Felipe VI, para asistir a la apertura del Simposio Internacional sobre Carlos III. Evento programado que tuvo lugar en el mismo teatro del Palacio Real de Aranjuez para celebrar el tercer centenario del nacimiento del antepasado de su marido. Sitio elegido también en la misma semana, por la tonadillera para celebrar el nacimiento de su disco, hasta que se apague el sol, y que supondrá además el renacimiento de su persona como cantante, tras casi tres años de silencio musical. Un disco con sabor a rancheras y que supone el verdadero y único legado que el rey de las rancheras Juan Gabriel le dejó a su íntima amiga. Ambas suelen utilizar el color negro en sus estilismos de forma más o menos asidua. Mientras que Doña Leticia Ortiz ha optado por un look de Hugo Boss que se ha convertido en uno de sus conjuntos favoritos, probablemente también sea el color escogido por la cantante, para desvincularse de la portada de su disco, y brillar como una reina del escenario, que es lo que es. Doña Leticia Ortiz Doña Leticia Ortiz Doña Leticia Ortiz